Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a continuar con Assassin's Creed Syndicate pero en esta ocasión no vamos a ir a la misión principal, ya sé que lo había dicho que la próxima vez va a ser y vamos a coger al hermano, pero me voy a entretener un poquito porque ahí hemos conseguido la atalaya y hemos desbloqueado un poquito esta zona, bueno la hemos no desbloqueado por así decirlo que sigue sin ser conquistada, pero sí que la vamos a empezar ya a ir quitando cosillas entonces vamos a dedicarnos un poquito a las misiones secundarias y en este caso vamos a liberación de niños Strength and Boil, entonces ya lo tenemos marcado, creo que lo tenemos marcado sí, ya lo tengo marcado y vamos a hacer nuestro salto de fe y vamos a ir a por esa misión secundaria la primera misión secundaria se podría decir que estamos haciendo del juego entonces, vamos a ver como se nos da, lo vamos a hacer con la hermana a ver perdone usted, oh que me van a salir todos macho, no? mal idea eh mal idea eh vamos a ver si los voy rodeando un poco porque tampoco quiero perder tampoco me quiero ir tan lejos vamos a ver si por aquí vienen acercaros vosotros si queréis eh que ha pasado aquí ah, me ha dado un vamos a escondernos vamos a escondernos vamos a escondernos vamos a escondernos aquí vamos a escondernos aquí Y se ha encontrado a sus dos amigos muertos Vamos Estamos recuperando vida automáticamente Lo bueno de este juego es que también vas recuperando vida poco a poco Venga, le hemos silbado para que se acerque Y recibir una muerte digna Entonces ya que estamos libres de toda la persecución Ya nos vamos a meter en la liberación de los niños En la misión en sí Entonces vamos a hacer Lo bueno es que ya como tenemos la visualización a través de las paredes Madre mía tío Vale Son todos Este es el único tirador que hay Este es el único tirador Pues nos lo vamos a cargar rápido el tirador Nos lo vamos a cargar con los cuchillos Perdona, 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 perdona Perdona En la... en el cráneo Y nos vamos a subir arriba del todo quizá No lo sé No lo sé Ahí está el... al que hay que matar Está ahí, vale Entonces vamos a ir poco a poco Vamos a entrar Desde aquí abajo Vamos a... Saquearla ¿Dónde está la entrada de la fábrica a todo esto? Que no la veo Aquí está la policía Es... es increíble que la policía estando aquí y no haga nada, eh No te preocupes, ya voy yo Como la policía está muy cerca No voy a matar aquí a nadie, eh Ah, espérate Pero esto sí, eh ¿Lo reclutamos? No, no lo vamos a reclutar Lo vamos a hacer... Por nosotros mismos, ¿vale? Esto lo vamos a liberar A los niños estos Liberar ¿Quién más? ¿Había unos niños aquí también? Vale, perfecto Venga, estos también Liberar No En toda la cabeza No Va a llamar la lana, eh No No estamos levantando... No estamos levantando la alarma Menos mal, eh Este es más duro, eh Este es bastante, pero bastante, bastante, bastante más duro Vamos a... A sabotear la alarma Por supuestísimo Y vamos a... Vamos a saquear todo lo que hemos hecho Esto se ha quedado muy mal Pero es que no me esperaba que esa mujer fuera a subirse por ahí por la pared Esta mujer, ¿no? Que le ha partido el cuello, ¿no? Bueno, pues los niños liberados, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más hay por ahí? Está el que debe de morir Porque ya los... Es que ya está todo limpio Es que está todo limpio ya, eh Vale Entonces, el único que no se enteró Vale, venga, vamos Muerto Liberal... Liberalización Vale, entonces Clara O'Donnell O Bea, perdona Ya nos llevamos mejor con ella No estoy en ninguna alarma Por menos mal que lo he intentado parar Entonces, tenemos una recompensa Tenemos una recompensa Por haber subido el... La nivel del... La confianza con Clara Y... ¿Pero qué es? Era un cinturón, creo Vale, muy bien Entonces Ya hemos hecho una de las misiones Entonces, lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Las misiones secundarias Las vamos a hacer también De poco en poco Y... Y punto, ¿vale? Entonces El próximo día, pues Lo haremos más y mejor Vamos a coger los dos cofres estos Bueno, o el próximo día No lo sé Vamos a cogerlo ahora Cinturón de ladrón, dice Se supone que están dentro Hemos ganado también un punto Reclutar y reclutar A ver ¿Dónde estaba en la escalera? O esto puede estar aquí escondido No Tiene pinta de estar arriba Entonces vamos aquí arriba Y se supone que aquí hay un cofre No, no Tiene que ser más arriba Y se supone que también Aquí en esta esquina Puede haber también Aquí, este cofre sigue Y por último ¿Hay más escaleras hacia arriba o no? Ya no hay más escaleras Entonces si lo queremos hacer Que se supone que tiene que estar Aquí arriba escondido A lo mejor Que no pega, ¿no? Tener aquí No No, no, no Tiene que ser entonces En la parte de abajo ¿Por qué no lo viste entonces? Es que suena, me suena Pero No Ah, está aquí, está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Estaba escondido Muy bien chicos Pues entonces lo vamos a dejar por aquí Y el próximo día vamos a hacer Pues bueno Ya según Las misiones secundarias Yo creo que las voy a poner En otras listas de reproducción Vamos a dejar las listas Vamos a dejar los vídeos principales De las misiones principales Por un lado Y las misiones secundarias Por otro, ¿vale? Entonces esto va a estar Va a ser el primer vídeo De las misiones secundarias ¿Vale? Pues chicos Un placer Y hasta la próxima